Como Misael Ríos Tarazona, de 33 años, y Wilson Aguilar Fontecha, de 35, fueron identificados los ciudadanos asesinados con arma de fuego en Santa Rosa, sur de Bolívar. En las primeras horas del día de hoy son llevados dos cuerpos sin vida al hospital del municipio de Simití, Bolívar. De acuerdo a las verificaciones realizadas, los hechos se presentaron en la vereda Río Amarillo Alto, jurisdicción del corregimiento de Buenavista, del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Aunque se desconocen los motivos de los atentados, el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, confirmó que las dos personas tenían antecedentes judiciales y uno de ellos venía cobrando extorsiones a mineros de la zona. Se pudo establecer que ambos presentan antecedentes delictivos, uno de ellos por lesiones personales, la segunda persona tiene antecedentes por rebelión, concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes y extorsión. Asimismo, pertenecería a las redes de apoyo al terrorismo del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, del ELN que delinque en esta jurisdicción. De acuerdo a las informaciones recolectadas en la región, estas personas se encontrarían extorsionando a mineros ilegales de esta misma región. En el lugar de los hechos ya se encuentran miembros de la Fuerza de Tarea Marte y la Fiscalía, adelantando todas las investigaciones para poder esclarecer los móviles de este doble asesinato.